Hola chicos, yo soy Ani y como ya sabéis soy administradora del blog This Country de este canal de YouTube y os traigo el IMM Vlog número 33 correspondiente a los libros que llegaron a mis estanterías en el mes de julio Como años anteriores este vídeo va a estar dividido en dos partes en esta primera os voy a enseñar todos los libros que llegaron a mis estanterías y en el próximo, podría decir una segunda parte, son todas las cosas que me conseguí en la TLP del que os hablaré un poquito más de ello en el vídeo ya os hablado de ello en anteriores, seguramente lo he nombrado muchas veces pero en el próximo os hablaré un poco más de ello con detenimiento y demás y para que sepáis lo que es que es pareño que se han retornado por muchos vídeos y muchas cosas en el blog y en el canal y demás así que no me voy a enrollar más en este, para que no sea muy largo voy a empezar el primer libro que os voy a enseñar fue un intercambio que hice con una chica lo hicimos Alexei y yo, por lo que no recuerdo muy bien el nombre de la chica ni si tenía blog o no y el libro que intercambiamos con ella fue El Círculo de Matt Stamberg y Sarah B. Elferkle esos amigos míos de allí y bueno, es el primero de la trilogía y tenía muchas ganas de leerlo junto al, es de la editorial Maeva Young y junto al libro me envió estos marcapáginas espero poder leerlo pronto porque ya salió también su segunda parte y se espera que la próxima será el próximo año o sea, la última será el próximo año yo no iba a comprar nada en verano no quería comprarme ningún libro porque quería bajar los libros pendientes pero El Corte Inglés sacó la oferta de 5,95 y entre los libros que ofertaba habían tres que hacía mucho tiempo que quería tener, que quería leer y no me pude resistir Mi irresistible de Susan Elizabeth Phillips es de la editorial Vergara y como os digo me costó 5,95 en el corte inglés la he sido un grande y la verdad es que me llama muchísimo la atención es romántica creo chicly a ver si puedo leerlo pronto porque me apetece bastante este género lo que creo que este libro es el quinto de una saga si no estoy muy equivocada que lo había mirado en Goodreads pero me parece que son libros bastante independientes que son como de la misma familia, amigas o algo así el siguiente es Indiscreción de Charles Du... de Charles Duvall me vino hasta con el forrito este es de Editorial Planeta y no estaba muy seguro de comprarme este y el siguiente que os voy a enseñar pues no sabía si eran libros autoconclusivos o tenían una continuación pero mirando en Goodreads antes de comprarlo ambos son autoconclusivos entonces también por eso quise cogerlo y el último que conseguí ese con 95 fue que nunca amanezca todavía hay Gips es también de Editorial Planeta y este creo que es fantástica osea fantasía pero romántica y adulto lees, lees, everywhere a ver lo que me parece este sí que le tengo muchas más ganas que los otros dos y seguramente sea el primero con el que empiece pero ¿cuándo? no se sabe porque tengo muchos libros que leer y por último el único envío de Editorial y fue porque llegó más tarde de lo que debería fue Marcada a Fuego de Nalini Singh es editorial de bolsillo y es el sexto de la saga de sí cambiantes que como ya sabéis empezó con con todos estos libros con la noche del cazador la noche del jaguar cariños de hielo la luna del leopardo y pese a mi placer están todos leídos y reseñados en el blog por si queréis hacerlos en mi estado y este que os he enseñado ahora también está leído y reseñado en el blog me ha gustado muchísimo es un libro que hacía de un poco que estaba esperando y por eso tenía muchísimas ganas os hablaré un poquito más de Nalina Pub estos son los libros que tenía que enseñaros en el mes de julio nada, nos vemos en un próximo IMM y en los demás videos que suba entre estos en el canal y en el blog os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las novedades sobre los videos del canal y sobre todas las otras cosas que se me ocurra decir en Twitter cuando filosofo y nada, nos vemos en el próximo video adiós, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!